¿Quién es el siguiente eliminado de Xatlón? Es un azul, pero ya sabemos quién se va, ya se ha revelado, pues quédate conmigo, comencemos con este video. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que anden bastante, pero bastante bien. Sin duda alguna, un ciclo más se debe de cerrar. El domingo, alguien va a abandonar la competencia, claro, en televisión. En tiempo real, hace días ya ha sido alguien eliminado. Las filtraciones nos dicen que se va un azul, pero mucho ojo, que hay rumores diciendo que Osiris es el siguiente eliminado. Esto no ha sido confirmado. La verdad es que es una situación difícil, es una situación compleja la que se va a vivir en el equipo azul en esta eliminación. Pero hasta el momento que sea 100%, 100%, 100% confirmado, no hay nada. Así es que esos que andan diciendo que Osiris va a salir, pues puede ser cierto o puede que no. No, simplemente es un rumor que empezó a correr en internet, en redes sociales, en mismo YouTube, así es que hay que llevarlo con calma. Como siempre, hay que darle el beneficio de la duda, porque esto puede ser posible, así es. Realmente Osiris puede ser el siguiente eliminado. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso precisamente en este video. Como lo sabemos, en ambos equipos están en riesgo los hombres, lo cual nos puede dar una eliminación cruzada. Ya tuvimos y ya vivimos el primer enfrentamiento por la supervivencia, enfrentamiento que se pintó de rojo, por lo cual alguien azul ya está en eliminación. Y es que realmente al voltear a la tabla de estadísticas o de porcentaje, nos vamos a encontrar con que Ramiro y Osiris son los que tienen menos efectividad, menos puntos, los que están más bajos del equipo azul. Por lo cual es inminente que si llegan a caer nuevamente los azules, ellos dos sean los que estén en duelo de eliminación. Inclusive el panorama podría ser aún más complejo. ¿Por qué digo esto? Porque si todos esos spoilers resultan falsos y la eliminación es completamente azul, pues tendríamos al propio Yusef en un duelo de eliminación. Esto debido a que tanto Koke como David la Bestia, pues simplemente no pueden pisar un duelo de eliminación debido a que han hecho bien las cosas, debido a que son los más altos de ese equipo. Tal es el caso que hace unas semanas vimos a David ser líder de rendimiento de su equipo, enfrentarse a Alan por esta situación del Derby Primetime para jugar por mil dólares en una corrida por la bolsa total de 3 mil. Y en esta semana que estamos viviendo, vimos al propio Koke, lo cual nos habla realmente del buen momento que atraviesan ambos. Entonces es prácticamente imposible que ellos lleguen a un duelo de eliminación, al menos en estas instancias. Eso sería el panorama si tuviéramos una eliminación completamente azul. Ya después podríamos hablar de si alguien merece quedarse o si alguien merece salir, pero lo cierto es que ese panorama sería si es que los 3 azules van a una eliminación. Pero, ¿y qué pasaría si hay un rojo involucrado? Pues la verdad aquí la situación también no está nada fácil. Hemos visto a Rosike hablar, mencionarle a Daniel, pues la verdad el bajo rendimiento y que él podría estar en riesgo. Inclusive oímos a Rosike decirle a Ever que podría estar en riesgo, pero esto prácticamente ha quedado descartado, debido a que los rojos ganaron ese primer enfrentamiento. Por lo cual solamente podríamos tener un máximo de 2 atletas rojos en un duelo de eliminación, descartando automáticamente a Ever Gallegos debido a lo que ha mostrado. Así es que entonces estaría Daniel y estaría Jair. Aunque aquí las filtraciones nos hablan de un Jair o Campo que se va a eliminación. Es posible, es factible completamente. Aunque hemos visto a Jair dar puntos, hemos visto a Jair inclusive esta semana ganarse el premio por el coche. Lo cierto es que desde que ha llegado a Exatlón no atraviesa un buen momento o quizás no sea lo que muchos esperábamos. Es decir, el rendimiento que ha tenido no ha sido para nada óptimo. Tal es el caso que ya lo vimos en eliminación. Y aquí es donde nuevamente todos esos spoilers, todas estas filtraciones nos hablan acerca de un conflicto, de una polémica fuerte que se va a vivir. De que si la producción buscó proteger a Jair y por qué lo busca proteger. Realmente muchos dicen que es alguien que causa polémica, que genera discusión, que genera este motivo de ser, busca ser protagonista. Y recordemos que tanto la polémica como estas cosas que a veces vemos en Exatlón. Estos pleitecitos, estos chismesitos, pues generan rating. Y el rating es igual a dinerito para TV Azteca y para todo lo que conlleve en Exatlón. Realmente creo que todas las temporadas hemos tenido polémica. Simplemente en esta temporada se le ha dado más valor, se le ha dado más prioridad, creo yo, a las mismas polémicas que a la competencia como tal. Por lo cual mucha gente, mucho público, mucha audiencia no se encuentra nada feliz. Sin duda alguna es una temporada difícil de Exatlón la que estamos viviendo, la que estamos teniendo. Los números quizás no sean muy buenos o del todo buenos para este Exatlón, hablando del rating. Pero lo cierto es que de una u otra manera nos sigue enganchando. De una u otra manera sigue siendo algo que nos tiene pegados a la televisión. Tal es el caso de esta eliminación y de los spoilers que ahora están saliendo. No todos de la mano de la reina de los spoilers de Kayla. Pero pues este spoiler, el más reciente, el que nos ha hablado, del que vamos a abordar ahora el tema a continuación, pues es del siguiente eliminado. Se dice que el siguiente eliminado es Osiris. Algo que tiene mucha lógica. Algo que si lo pensamos de una manera fría, de una manera contundente, podríamos llegar a decir que puede ser una realidad. ¿Por qué? Porque tanto él como Ramiro van a irse a un duelo de eliminación. Claro, según las filtraciones. Lo hemos dicho, si pasa cualquier cosa que no se cumplan y van tres azules, nuevamente tendríamos ahí a un Yusef. Pero aquí es donde entra la polémica, perdón. Aquí es donde entra una especie de discusión que podríamos tener. Una especie en la cual nos podríamos enfrascar, hablar en comentarios y que quizás nunca llegaríamos a un punto o a una resolución. Porque cada quien tendrá sus propias conclusiones. ¿Realmente Osiris merece salir de Exatlón? Es la pregunta que yo hoy les hago, amigos. ¿Osiris merece salir de Exatlón? Pues la verdad es que yo creo, ahí les va, a manera bastante personal, que Osiris está en riesgo y como lo hemos dicho, tiene en sus manos su propio destino. Si merece o no merece salir de Exatlón, creo que es una pregunta que él mismo se debería de hacer. Es una pregunta que él mismo se debería formular. Porque desde aquí afuera vemos que tanto Ramiro como él son los que merecerían salir de Exatlón debido a lo poco que aportan al equipo. Quizás suene bastante duro, yo lo sé. Pero la verdad es que siempre lo he dicho, me dirijo o trato de hacerlo a los atletas con el máximo respeto posible. Y la verdad no estoy denigrando a nadie. Simplemente hablamos de un programa, hablamos de un reality show y decimos realmente lo que vemos desde aquí afuera. Y los números son fríos. Los números, ahí está. Ha sido tal el bajo rendimiento que han tenido que eso les lleva a estar en riesgo. Que eso les lleva a estar a un duelo de eliminación. Pero del otro lado también no estábamos exentos. Del otro lado, es decir, del equipo rojo, también nos encontramos con un Jair Ocampo o con un Daniel. El cual, pues yo creo que cualquiera de los dos, si llegase a salir o cuando tengan que salir algún rojo, sinceramente creo que es el mismo caso. No han aportado mucho al equipo y no lo digo nada más por decirlo. Como lo dije, me respaldo nuevamente en la situación de decir, ha sido tal el bajo rendimiento que han tenido. Que cuando tu equipo pierde, te encuentras en riesgo de salir. El mismo caso de Osiris y el mismo caso de Ramiro. Aquí la cuestión es, los spoilers nos dan a Osiris como eliminado. ¿Tú crees que se vaya a cumplir? ¿O crees que se vaya a alguien más? ¿Merece realmente salir Osiris? ¿O a ti, a quien te gustaría ver fuera? Pues déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Como lo vieron, he estado metiendo algunos comentarios ahí y de fondo. Así es que, pues déjenme sus comentarios aquí abajo. Sus saludos, también no pasa nada. Estaré poniendo comentarios en la pantalla. Comentarios que quizás sean no de todos, pero voy a incluir algunos. No pasa absolutamente nada. Sean buenos o sean malos. Simplemente, por favor, no faltar el respeto a los atletas ni a los demás que comentan en este espacio. Es tu espacio en general. Gracias. Nos vemos más adelante. Claro, si ahí arriba nos lo permiten. Donde quiera que anden, no olviden sonreír. Y ando un poquito enfermo, amigos. Por eso es que ahora me tomé un poco más la pausa para hablar. Quizás no fui tan efusivo como en otros videos. Una disculpa. Pero es lo que hay. Nos vemos más adelante. Claro, si ahí arriba nos lo permiten. Adiós.